El Bayern Leverkusen de Xavi Alonso finalmente consumó lo que todos estábamos esperando. Son campeones por primera vez en sus 119 años de historia, provocando una locura absoluta en el Bayern Arena que terminó con invasión masiva de los aficionados en el campo y a falta de un minuto para que termine el encuentro. El Bayern goleó 5 por 0 al Werder Bremen y se consagró campeón, rompiendo así un monopolio del Bayern Múnich de 11 años consecutivos llevándose la Bundesliga. Por fin el Leverkusen sale campeón y dice así adiós a su apodo de Leverkusen, ya que ahora sí son campeones de Alemania. Por supuesto que el campeonato que lograron de forma invicta tenía que festejarse. La afición protagonizaba una invasión espectacular en el campo y que obligó a los jugadores a ir al vestuario. Dentro de los vestidores, la plantilla celebró como se debe, con cánticos y mucha cerveza. Incluso interrumpía en la rueda de prensa de Xavi Alonso para bañarlo con cerveza. Así ha sido los festejos de los jugadores del Leverkusen en el vestuario. Y tras festejar en los vestuarios, la plantilla salía para junto a los miles de aficionados en el campo celebrar y alzar la Copa de la Bundesliga. Por fin pudimos ver al Leverkusen alzando el título oficialmente. El colorido ambiente cantando We are the Champions no podía ser mejor. Por nada inolvidable para la chavineta que oficialmente alcanzó el título tan esperado.